Mi nombre es Miriam Rosario Mendoza y trabajo como médico de familia en el Centro de Salud de Arguineguín. Realmente no creo que el premio me lo merezca yo personalmente sino todas mis compañeras ya que al final ha sido un trabajo en equipo y sin ellas pues sin todo el equipo no podríamos haber trabajado como hemos trabajado. Claro que me hace ilusión, creo que es un premio al trabajo y al esfuerzo que en muchas ocasiones pues hemos pensado que no se ha visto por la ansiedad de las personas porque ha sido algo difícil y muchas veces lo han pagado con nosotros. Comencé a trabajar en extra hospitalaria como médico de recursos aéreos en el helicóptero medicalizado y en la ambulancia medicalizada. Más o menos estuve dos años, en ese periodo de tiempo pues realicé un máster en medicina estética también, profesión y especialidad que compagino con la medicina de familia y una vez terminé esos dos años ya vine de nuevo a Gran Canaria a mi isla y empecé a trabajar aquí en el Centro de Salud de Arguineguín donde aproximadamente llevo unos cuatro años como médico de familia o vulgarmente médico de cabecera como dicen. En cuanto a la pandemia tanto a nivel laboral como personal la verdad que al principio se vivió con bastante bastante incertidumbre y preocupación porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando pues sobre todo la sobrecarga asistencial las jornadas interminables y el ver que estábamos trabajando tanto y que los casos seguían aumentando que seguían aumentando los contagios y sobre todo que se perdían tantas vidas a pesar de tanto trabajo que estábamos realizando. La ansiedad y la preocupación de los pacientes pues al final nos invadía un poco también a nosotros como profesionales y bueno y personalmente también. Yo diría que eso es lo más duro de todo este periodo. Lo más gratificante es el poder ayudar y sentirte útil cuando de normal la gente no tampoco lo tiene por qué hacer agradecerte pero cuando te agradecen el trabajo que haces y lo que recibo y el ver que con mis acciones ayudo y que las personas van mejor. La conciliación familiar y laboral pues la verdad que se hizo bastante duro sobre todo por el miedo o la incertidumbre que teníamos de que estábamos tan expuestos a la enfermedad día tras día y el llegar a casa no saber si tú podrías estar contagiado y poder contagiar a tus familiares más vulnerables pues eso es lo que se hizo quizás más duro el temor de no saber si estabas contagiado y si podías afectar a alguien si obviamente volvería a elegir esta profesión es algo que me gusta me gusta ayudar me gusta curar me gusta escuchar a la gente y creo que esta profesión me ofrece todo ello es verdad que muchas ocasiones no vemos que se valore pero pero es algo que me gusta me apasiona y la volvería a elegir